hola gente como andan yo soy Valentino voy a ver en este video quiero avisar algo porque bueno hoy me quisieron traer el trípode no voy a mostrar el papel, no voy a mostrar la parte de atrás porque si no, acá está mi dirección de mi casa y no pueden ver bueno, me quisieron traer el trípode y no pude chicos porque mi papá no estaba se fue y en un rato venía y yo si para para retirar el trípode tienen que firmar y bueno y por esa razón me lo iban a traer hoy mismo me lo trajeron recién pero no pude agarrarlo porque ya saben que tienen que firmar un papel y todas esas cosas, ok y así que mañana me lo van a traer dijo que mañana va a pasar otra vez y seguro va a estar mi papá y puedo firmar esto así que nada, eso la voy a avisar recuerden que mañana tienen un video nuevo y nada, nos vemos en el siguiente video chau tú chau tú chau tú